Octava división, divisiones inferiores en el fútbol argentino Vélez frente a estudiantes de Buenos Aires en la Villa Olímpica Bajo una intensa lluvia en la zona D Lautaro que gana, luchando la posición de la pelota Cristian Sena le comete la falta desde atrás El árbitro le muestra la roja Pese a los reclamos, se va expulsado el defensor del equipo de Caseros Maxi Romero toca para García López, se mete en el área Remata, pero la saca puntano, Lautaro gauna Sorprende tras el rebote y golazo Bien por el delantero del Fortín, categoría 99 Vélez se adelantaba en el marcador Segundo tiempo, gauna a toda velocidad Centro rasante para Velázquez, se acomoda, le pega Puntano otra vez que tapa y Enzo López con el cabezazo para el gol En la engancha del Fortín encuentra al arquero desacomodado y no perdona Y va por más La B, blanca en este caso Brian Cubilla con el centro desde la derecha Y Maxi Romero de primera con el tercero El enganche del Fortín hizo un gran partido Romero y así Vélez establecía una nueva diferencia en el marcador Y además iba a ver el cuarto, el tiro libre Juan Villalón con el remate golazo en octava Triunfo de la B, 4 a 0 En novena división hace su presentación el equipo Fortinero saliendo a la cancha de césped sintético allí en la Villa Olímpica Saluda a la categoría más chica de estudiantes de Caseros Y llega al córner desde la derecha y Nico Delgado de cabeza ponía al Fortín 1 a 0 arriba, bien por el delantero categoría 2000 Más de Vélez Buena jugada de Tomás Dolder, se mete en el área, pase al medio Brian Leiza con el remate Y la pelota que se va afuera cerca del palo derecho del arquero Cambio en Vélez, atención, miren quién entra Tobías Zárate Sí señores, el hijo del Roli Con la número 18 haciendo su presentación en la novena de Vélez Quería más el Fortín, Nico Delgado, Tobías Zárate remata de zurda Tapa Juan Pablo Álvarez, Adrián Campos con el rebote Gol del número 7 local en novena Ganó Vélez 2 a 0 frente al pincha de Caseros